TJ King, hostia Estoy contra Bobby y Koji ¿Qué? ¿Qué hago contra Bobby, bro? Vale, vamos a ganarle ¿Qué hago contra Bobby, tío? Don Manangelo, Don Manangelo, TJ King ¿Qué hago contra fucking Bobby, bro? Mmm Vale, esta sí que hay que jugarla en serio, eh ¿Trevor solo te pueden Tocar skins de otras temporadas Si las has desbloqueado jugando? No, te pueden tocar igual, bro Te pueden tocar igual Te sugerió Eve, no sé que era mejor, si Eve o Brock, eh No sé si era mejor Eve o Brock, los dos son buenos La skin te va a tocar cuando te devuelvan El código, mentira, tú creo Que en el siguiente te toca, vamos Trevor Esperemos, tío Hostia, es verdad, tío Qué ragueada me pegó aquí el Bobby Por no darle un escudo de Gus Qué piqueo, tío Qué piqueo, loco Vale, RT, yo no lo quiero jugar, eh Soy muy malo Y no me gusta nada Voy a confiar en mí, eh Yo confío en mí, bro Yo confío en mí, yo confío en mí Miguel M, gracias, bro, por esos siete meses Gracias, yo confío en mí, bro Me toco chister a Loki en el primer drop de la temporada Yo confío en mí Pues qué cabrón, tío Yo llevo diez drops y nada Confío en mí, yo, chavales Confío en mí Saco God Byron Qué piquea León León, cuidado 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 Siete drops y puros blines No, a ver Bell No, no, no Bro, 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 bro Let me cook Let me cook, bro, please Please let me cook, guys Vale Pide otro Moscow Mule Quedando en nota Nota Meninani Vale, va Vamos, eh Por favor Let me cook, chat Please Vale, eh Qué concentrarse El Broca El Broca El Broca ha roto mal Porque sigue esto estando conectado, ¿sabes? Está mal abierto eso Ah, es el modificador de... Qué buena Nice, bro Dice que será Bobby real Cien por cien, ¿no? Dead Muerto Cien por cien No, el genio la ha curado, eh Si no moría, eh El genio la ha curado, eh Seguro Nice Well played, bro ¿Será Bobby real? ¿Será Bobby real o no? ¿Será Bobby real? Creo que sí, eh Adripc, gracias por esos 21 meses Un saludo Gracias A ver, un momento Uff, estos huevos no me han gustado, eh Ololololol No me la juego, eh Estoy en el modo este de envenenamiento No sé muy bien cómo va este modo No me la juego yo Una ulti de Byron se carga rápido Ese bro que es bastante malo Yo creo que estos dos están jugando dúo, eh El Koyi y el Bobby Me curo, me curo Heal up, please ¿Por qué te expones así, tío? ¿Por qué te expones así, tío? ¿Nerf a Larry Lorenz? Oye, Bivisar quiere empezar con un canal de críticas constructivas a Brawl Hola Trevor, me mandas un saludo ¿Me recomiendas empezar con mi primera crítica a un nerf a Larry Lowry? ¡No! No, no, no lo digas No lo digas No digas eso, bro No digas eso Tati, un saludito, bro Es Bobby, está en directo Le está tirando beef al Brock del Bobby Bro, decirle a Bobby que no puede ganar contra TJ King Decidle, decidle Decidle que TJ King es la puta cabra de este videojuego, tío Que no hay nada que hacer Que se vaya a FK Y que nos vemos en la siguiente No puede ganar a TJ King Es que no lo entiende Que TJ King es la cabra de esto Si no, lo estamos papeando Bobby, no puedes ganar contra TJ King, bro Es demasiado bien, es demasiado bien Lo siento, bro Así nos papeamos al top 2 del mundo en el mundial De STMN TJ King y Trevor Ganando a un semifinalista A un finalista Del mundial Madre mía, TJ King We are the best duo, bro We are the best duo Guau, pero el TJ King da todas las marcas, eh Siempre hay alguien marcado Bro, Bobby, I'm too good, bro Está muerto Está muerto Guau, TJ King, bro BABY SHINE DU 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 DU